Obra maestra del arte de la animación en combinación con algunas de las áreas más aclamadas del género operístico. Ópera imaginaria. Es una película francesa realizada en 1993 por Pascal Roulin. Mediante un despliegue visual asombroso, el público de todas las edades podrá tener un acercamiento entrañable a 12 momentos culminantes de óperas célebres como Carmen, Madame Butterfly, Payasos, Fausto, Tosca o la flauta mágica. Ópera imaginaria exhibe una variedad de técnicas de animación realizadas por artistas europeos. Incluye tanto imágenes dibujadas que hacen guiños a la historia de la pintura como otras creadas en computación y figuras en plastilina. En la anfitrión, personaje que evoca al tenor Luciano Pavarotti nos guiará en un viaje memorable al cual querremos volver una y otra vez. ¡Gracias!